Campus Global. La Universidad de Jaén en primera persona. Un espacio dirigido y presentado por Julio Ángel Olivares Merino. Primera persona, identidad, esencia de nuestra universidad aquí en Campus Global. Este espacio que desde luego se dinamiza para ponerle cara, para ponerle desde luego nombre, apellidos a todas las personas que hacen posible que esto que es universidad funcione diariamente. Profesorado, alumnado, miembros del PAS y en definitiva todos los técnicos y todos los profesionales que nos permiten realmente vivir esto que es los años, los días dentro de nuestra universidad. El caso es que el pasado 1 de octubre en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, el aula de debate de la Universidad de Jaén, que además está vinculada de forma directa a esta casa, ¿verdad? En Unirradio Jaén tuvieron un programa justamente la pasada temporada, pues el caso es que ellos participaron en la Liga Española de Debate Universitario y como siempre la imagen fue ejemplar, absolutamente referente y a todo ello, a esa imagen, ¿verdad? Se le unió el hecho de que, bueno, a Lucía Trollano, que es una de las componentes de este aula de debate, quien lo dirige, pues fue elegida como mejor oradora de esta liga, repito, Liga Española de Debate Universitario. Lucía es presidenta de esta aula de debate y además es alumna de cuarto curso de grado de Derecho en la Universidad de Jaén. Hoy contamos con su presencia, pero además también con la presencia de todo el equipo aquí en la radio universitaria y en UJTV. En concreto voy a pasar a presentar a nuestros invitados e invitadas, ¿verdad? Tenemos a Laura Andrade, que es alumna de Derecho aquí en nuestra universidad. Laura, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días. Y también tenemos a Hugo Desir, que es alumno de Derecho y ADE. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días. Contamos con la presencia de Lucía Trollano. ¿Qué tal, alumna de Derecho? Muy bien. Afónica, pero bueno. Afónica. A ver qué puede hacer José, que es nuestro técnico, ¿verdad? Que siempre ayuda en estas cuestiones. Francisco Javier Pérez, alumno de Derecho y ADE. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, creo que he presentado a todo el mundo y a ti te falta, ¿verdad? Yo quería que iniciaras el programa. ¿Tu nombre y apellidos? José Miguel Cueto. José Miguel Cueto, efectivamente. Bueno, ¿y alumno de...? Derecho. Alumno de Derecho. Bueno, ¿cuándo y por qué empezasteis a interesaros por la oratoria, por el arte de hablar en público? Pues si queréis empecé yo. Yo empecé hace cuatro años porque nos llegó un correo a la cuenta de la universidad diciendo que existía el aula de debate y una compañera en su momento de la carrera pues dijimos, venga, vamos a apuntarnos. A las dos semanas el que era director en ese momento nos dijo, oye, que hay un torneo en Córdoba la semana que viene, que no hagáis planes, que nos vamos. Me fui, me gustó y a raíz de ahí ya son cuatro años los que llevo en este mundo. Esto de no hagáis planes, vamos a lanzarnos directamente, me suena a nuestro queridísimo Juan Manuel de Faramiñán Gilbert. No podía ser otro. Un abrazo, ¿verdad?, para nuestro queridísimo amigo y compañero que además fue premio abecedario solidario y que ha colaborado constantemente con esta casa. Bueno, el caso es que supongo que desde el punto de vista académico y personal habréis experimentado, no sé, un cambio evidente y también una evolución, ¿no? La verdad que sí, enorme. Por un lado, en el ámbito académico, la capacidad que tienes para exponer en público, delante de la clase, comunicar un mensaje y luego a nivel personal cómo mejoras tu oratoria, cómo eres capaz también de enfocar diversos temas, desarrollar espíritu crítico, son una de las grandes cosas y de todas las cosas que desarrollas gracias a la aula de debate. Esa asertividad, ¿verdad?, esa capacidad de proyectar, de posicionarse desde el punto de vista efectivamente crítico y de sentarse en un estudio de radio en el que yo sé que tú sí habías estado previamente, no sé si en vuestro caso habías estado antes en un estudio de radio. Nada, nada. Bueno, pues no parece la primera vez, ni muchísimo menos. Lucía, tú dijiste muy claramente y además así lo conveníamos casi, lo consensuamos, la entrevista no solo es a mí como persona que ha obtenido ese galardón, sino también a tu equipo, ¿no? Es importantísimo cohesionar a los miembros de este aula de debate, te sientes sumamente identificados con ellos y con ellas. Por supuesto, porque al final nosotros trabajamos en equipo, cada uno hace su trabajo individual, pero el trabajo individual no vale nada si no lleva un equipo detrás que te apoye y que te diga, oye, esto lo hacen mal, esto lo haces bien y que te dé ese feedback. Entonces yo he intentado que ellos me acompañen, porque esto es cosa de todo, a todo lo que ha salido y siempre intento reconocerles y agradecerlos en todas las entrevistas que se me han hecho, en cualquier caso que me pregunten, tanto a mi equipo como a mis formadores. ¿Qué supone en particular este premio para ti? Supone al final la recompensa de mucho trabajo, pero no mi trabajo, sino el trabajo del resto, porque muchas personas invierten su tiempo en que yo aprenda de forma totalmente altruista, gratuita, y eso al final, su recompensa, y yo me alegro de que esas personas sean recompensadas, al final más que a mí. Bueno, contadme un poquito cómo va esto de la Liga Universitaria de Debate. ¿Cómo funciona? ¿Qué hay? ¿Semifinales? ¿Una final? ¿Es así? ¿Eliminatoria? Sí, hay una fase de grupo, se divide a los 16 equipos en cuatro grupos, pasan los dos primeros, después de haber disputado tres debates. Así que todo es A3, y a raíz de ahí se dan las puntuaciones, se elige quién va primero, quién va segundo, y se enfrentan con los que hayan pasado o ganado en el resto de grupos. Y ahí pasamos a la fase eliminatoria, cuartos, semifinales y final. Nosotros, por desgracia, nos quedamos cuartos finalistas, pero muy agradecidos y muy orgullosos, la verdad. Seguro que fue de penalti injusto. Quiero decir que seguro, ¿verdad? Y en el descuento hay… Sí, no vamos a hacer declaraciones. No hacemos declaraciones porque al final nos alegramos mucho de que las personas que no ganaran llegarán a la final, que son nuestros compañeros de la Carlos III, y tenemos al final afinidad. Y nos sentimos también orgullosos de ello. Qué sensación de equipo que va más allá del propio aula de debate en este caso. Eso. ¿Cuánto tiempo lleváis, por lo tanto? ¿Cuatro años habéis dicho, más o menos? Sí. De media, sí. ¿Y qué actividades? Aparte de esta liga española de debate, ¿os preparáis exclusivamente para ello? ¿O vais a centros, digamos, educativos? ¿Qué es lo que hacéis normalmente? Sí, o sea, nosotros, como parte del aula de debate, tenemos muchísimas actividades. Hacemos las formaciones semanales aquí en la universidad para los estudiantes universitarios. Luego también solemos ir a municipios de la provincia para dar clases a adolescentes de esos municipios. Y también hemos ido a algunos colegios, Lucía y yo hemos asistido a algunos, a formarles también en la universidad de debate. Y luego ya a lo largo del año, para prepararse esta liga, pues solemos ir a torneos ya a nivel nacional fuera de nuestra provincia, aunque también tenemos nuestra nacional aquí en abril. Y bueno, pues ahí es donde hacemos esa competición del debate académico, semana tras semana, como quien dice. Lucía hablaba sobre feedback, hablaba sobre la retroalimentación. Asumo que es algo, una dinámica que tenéis por costumbre hacer dentro de vuestro grupo. Uno habla, el otro, digamos, o los demás le transmiten algunos consejos, algunas cuestiones. ¿Cuáles son los parámetros, cuáles son las virtudes, cuáles son los elementales que más se valoran en una competición como esta de la Liga Española? Al final, cuando quieres coger y transmitir un mensaje, y más cuando es en un nivel tan alto como es el caso de la Ledu, tienes que tener muy claro y tienes que tenerlo todo muy bien trabajado. Porque una cosa es lo que traes en casa y luego otra cosa es llevarlo a la práctica. Cuando lo llevas a la práctica, al final, intentas traer el mensaje de manera muy simple, muy directa. Intentas aprovechar el ambiente y crecerte dentro del escenario. Estas son virtudes que intentamos trabajar, pues, practicándote nosotros, dando pequeños consejos, etc. Pero asumo que también, a pesar de planificar y tenerlo todo muy marcado, habrá un margen para la improvisación, sobre todo porque tendréis que tener capacidad reactiva, ¿no? El equipo se divide en cuatro roles. Un primer rol, que es la introducción, que sí que viene trabajada de casa. El problema está que le introducen preguntas. Entonces, ya el introductor tiene esa capacidad de improvisación para que todas las preguntas que le haga el equipo contrario sabe responderlas, porque se van a utilizar a lo largo del debate. Una primera refutación, que va a tener que contrarrefutar lo que dice el equipo contrario. Ya tenemos improvisación. Una segunda refutación, que yo creo que por eso he ganado el premio, porque yo directamente improviso todo. Hago una escucha activa durante el debate y señalo los puntos en los que el equipo contrario erra. Y una conclusión que tiene que resumir el debate. No puede traer la preparada de casa. Así que, en un 70% el debate es improvisación. Estoy pensando, yo que he sido y sigo siendo corrector en las pruebas de la PBAU, en selectividad uno pensaba, claro, en mi ámbito que es el inglés, pensaba hasta qué punto uno podía traer preparada la redacción, la composición, ¿no? Y, bueno, de alguna forma, algo genérico sí que puede uno tener en mente, ¿no? Por ejemplo, los linkers, digamos, cómo introducir un texto, cómo argumentar de alguna forma, o cómo ir de, digamos, de un párrafo a otro, pero efectivamente el desarrollo y la argumentación se debe improvisar en ese caso. Bueno, estamos hablando, sois alumnos de Derecho, sois alumnos de ADE, yo, que además dirijo dos cursos sobre oratoria, digamos, dentro del programa FOCO, de competencias transversales aquí en la Universidad de Jaén, me cuesta mucho, en la mayoría de los casos, y de hecho paso por las aulas, me cuesta mucho el concienciar y sensibilizar al alumnado acerca de la necesidad de aprender técnicas de oratoria y de hablar en público porque están absolutamente centrados, focalizados en los contenidos de la materia, en el qué, no en el cómo. Vosotros lo tuvisteis claro desde el principio, ¿no? Es decir, no solo es, lo decían, no solo es el mensaje sino también el propósito. A veces cuando utilizamos el verbo persuadir le damos una connotación negativa y es todo lo contrario. Yo escucho una canción en chino y a lo mejor la melodía me seduce, pero igual no entiendo el mensaje y, sin embargo, cáptame atención, ¿no? Sí, yo creo que la oratoria es una cosa que tenemos que aprender y que tenemos que ir concienciando a la gente de que es muy importante para nuestro futuro. Y a lo que decía, la gente principalmente se enfoca en su estudio y no mira más allá y no entiende que la oratoria, ya más allá del propio debate en sí, sino poder argumentar también es una cosa clave que te va a servir para tu futuro académico, para tu futuro profesional, porque no es lo mismo trabajar en una empresa y tener esa capacidad de gestión, esa capacidad de improvisar, incluso en aquello que realiza, a una persona que solamente es muy técnica y que se dedica su trabajo exclusivamente. Entonces, la oratoria es una cosa que nos va a ayudar mucho y que tenemos que seguir potenciándola en el mundo del debate, vamos, del debate y de toda la universidad en sí. A mí me entristece mucho, ¿sabes?, que las personas pasan por la universidad por sacarse una carrera, que sacarte una carrera no te asegura un trabajo, tienes que desarrollar habilidades para ser competitivo en el mercado y me entristece mucho, ¿sabes?, que en carreras como derecho la gente no se preocupa por saber expresarse cuando su finalidad, al final en el 70% de los casos es ser abogado, ser juez, ser fiscal. Si no sabía hacer una presentación en clase, dudo mucho que sepa defender a un cliente, siendo bastante dura y se verá con lo que estoy diciendo, pero sí que es verdad porque por experiencia yo he visto que una presentación no es leer una diapositiva con un cacho de texto. Claro, efectivamente hay que proyectar sensaciones, sentimientos y desde luego no somos máquinas, ¿no? Y yo tengo muy claro, esto es como el guitarrista virtuoso que puede ejecutar a la perfección pero quizás no transmita y sin embargo alguien toque una sola nota y lo haga de forma tan artística que al final te llene más, ¿no? Bueno, en definitiva estamos hablando sobre un arte que es el arte de hablar, el arte de hacerse entender. A mí me gusta siempre hablar sobre corresponsabilidad comunicativa. Cuando alguien está hablando siempre tiene que tener en mente al receptor, no solo hablar para sí mismo. Pero en definitiva hablamos sobre una dialéctica, ¿no? Una dialéctica dentro del respeto habrá fórmulas en las que uno pueda decir entiendo tu punto de vista, pero ¿cuáles son esas fórmulas? Pero esta es mi opinión y yo quiero, no imponer, pero quiero de alguna forma dejarla clara, posicionarme de forma clara y luego supongo que ya que se decida, ¿no? ¿Quién tiene la razón o quizás no quién la tiene? ¿Quién la expone mejor, ¿no? Pues vamos a ver cómo el equipo contrario está fuera de debate. Esa es la más práctica, es como yo te he establecido mi marco de debate, porque es competición, pues el equipo contrario no está dentro de mi marco. Yo no digo que lo que traigan sea falso ni que su razonamiento esté mal. Ahora, dentro de mi marco no están y mi marco es ganador por esto. Esa es una de las formas... La expresión estar fuera de debate me ha parecido muy curiosa. ¿Puedes explicarlo un poquito más? Sí, nosotros establecemos el debate como a nosotros nos venga bien respecto a una pregunta. Tú me puedes preguntar, oye, ¿la radio de verdad llega al oyente? Y yo te digo sí, y tú me vas a decir que no, o al revés, tú me vas a decir que sí, yo que no. Yo te voy a establecer mi marco de juego, mira, no llega por esto, por esto y por esto. Ese es mi marco de debate. En el momento en que tú me vas a hablar de otra cosa, yo te voy a decir que está fuera de mi marco. Es decir, vosotros, yo no sé, ¿los temas se plantean de antemano o ese tema se plantea de antemano y a partir de ahí cada uno intenta llevar la cosa por su línea, ¿no?, digamos. Sí, claro, al principio nos dicen la pregunta con antelación y ya a partir de ahí el equipo empieza a trabajar. Trabaja un en contra y un a favor. Tienes que trabajar las dos posturas y ya allí, antes de empezar la ronda, se sacan papeles y completamente aleatorio te toca una postura y ya la tienes que defender, que puede cambiar a lo largo de la ronda. Y el defender una postura o estar en contra es, digamos, instantáneo. En ese momento hay que improvisar. Es decir, de repente a mí me puede tocar algo con lo que estoy totalmente en desacuerdo. Claro, lo único que ya haces es el trabajo previo, hecho de casa, de toda esa semana y allí te dicen cinco minutos antes de te toca defender a favor o te toca defender en contra de esa postura, pero ya tienes tus argumentos meídos, tus argumentos planteados y todo lo que tienes que ir sacando de evidencia, de documentos que soporten tu argumentación. Me parece curiosísimo porque además esto yo creo que ayuda a tener la mente muy abierta, ¿no? Es decir, si de alguna forma tienes que estar a favor o en contra de cualquier cuestión, en definitiva es eso, ¿no? Una flexibilidad a la hora de respetar las opiniones de otros. De hecho, una de las cosas que más trabajamos en debate es la polivalencia. Al final, debatir a veces es actuar. O sea, tú por mucho que estés a favor o en contra de la pregunta, si te toca en contra, aunque no estés totalmente de acuerdo, tienes que actuar como una persona que piensa así. Y a veces yo siempre lo digo, la mejor forma de potenciar tu opinión es ponerte en la piel de los demás, del otro que tiene enfrente. Y entonces esa es una de las grandes virtudes del debate. Empatía, mente abierta, ¿soy futboleros? Sí. No mucho. ¿No mucho? Yo un poquillo sí. Bueno, un poquillo. ¿Eres blanco o blamorana? Yo soy blanco. Vale, pues defiéndeme que el Barça es el mejor equipo del mundo. Pues el Barça es el mejor equipo del mundo porque ha tenido al mejor jugador del mundo. ¡Guau! Toma ya, yo que soy del Barça lo acepto. Bueno, al principio, al presentar el programa, yo he hablado sobre comunicación verbal, pero la comunicación no verbal… Es difícil. Es importantísima, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo nos dejamos guiar por ello, ¿verdad? La apariencia, cómo nos movemos, cómo transmitimos… Aunque digamos una sola palabra, con los gestos podemos hacer de todo. ¿La aprovecháis? Bastante, porque al final, como dice Francisco Javier, nosotros cuando nos ponemos en la piel para debatir, somos menos actores. Cada uno asume su papel, cada uno tiene su papel. Algunos somos más simpáticos debatiendo, otros no tanto como yo. ¡Qué curioso! Entonces, nos tenemos que asumir al papel que tenemos y potenciamos mucho el lenguaje no verbal, sobre todo cuando tienes que improvisar. Porque tú tienes que hacer que a la persona le cale un mensaje. Entonces, si yo utilizo gestos negativos cuando voy a hablar del contrario, eso a la persona que te está escuchando ya se le queda la cabeza diciendo, vale, esto es malo. Y si yo utilizo gestos de más o desigualdad y hago un gesto con la mano de desigualdad, eso ya la persona dice, vale, hay desigualdad. O esto es mayor que… Eso es muy importante. Incluso también el papel de los silencios es fundamental. Cuando Lucía, por ejemplo, hace refutaciones al equipo contrario, que son bastante oportunas, siempre se deja uno o dos segundos de silencio para decir, este es un mensaje importante, cáptalo porque lo vas a necesitar. Bueno, yo si tengo que definir claramente el lenguaje no verbal de cada una de las personas que hay aquí sentadas, desde luego diría, esto ahora que no nos escucha nadie y así en susurro, que cuando Lucía se pone seria, por lo que veo, yo creo que impone, ¿no? Impone bastante. Por algo es a mejor oradora. Y no quieres ver la cabra de verdad. Sí, sí, sí. O sea que uno de sus fuertes es ese justamente. La comunicación no verbal a partir de la mirada… Su rol es ese. Sí. Es muy importante. Yo siempre, antes de empezar a hablar, miro a los jueces así con una sonrisa de atención que voy. Y es que te ha costado sonreír casi 20 minutos. Es que estoy malita. Ah, vale. Pero sí que es verdad que cuando… A ver, esto hay que decirlo. Lo normal es que la postura refutadora o refutadora, que es la más agresiva… No tienes por qué ser agresivo, pero sí que es como la que entra a matar. No es agresiva, es la que entra a matar. Es que es verdad. La suele hacer chicos. En los equipos la mayoría de veces la hacen chicos, a no ser que haya un equipo entero de chicas que ya te toca porque sí. Entonces cuando voy con los chicos, porque suelo siempre ir en equipos con chicos, a mí no me asignan ese papel. Y entonces yo necesito desde ya imponer para que… Oye, que la que voy a hacer el papel voy a ser yo, que soy una chica. Qué interesante. Miguel Ángel, ¿verdad? José Miguel. José Miguel, perdón. A ver, decidme… Tendréis seguro muchísimas virtudes, ¿verdad? Pero de José Miguel, ¿qué destacaríais? En la oratoria. ¿En qué es fuerte, José Miguel? Yo creo que tiene una virtud increíble para explicarte un argumento en muy poco tiempo y que te quede clarísimo. Yo cada vez que debato más con él, me doy cuenta. Yo cuando quiero ver si mi argumento está bien, le digo, José, explícamelo. Y me queda clarísimo. Serás buen padre, seguro. Ese es pero, ese es pero. Vale. A ver qué me podéis contar, virtudes de Hugo. Yo creo que de Hugo diría que es muy versátil a la hora de transmitir. Creo que tiene ese punto serio cuando empieza a hablar sobre la argumentación de voy a comenzar a explicarlo. Pero también tiene, cuando empieza con esos exordios y con ese storytelling al inicio, ese papel de actor de que te va a captar la atención y ya entonces voy a ir poniéndome más serio cada vez más para poder llegar a ese punto y que se transmita bien. Bueno, ¿y qué me contáis de nuestro amigo Francisco Javier? La calma. Es decir, al final, Francisco Javier realiza la conclusión que es el último papel en el debate. Entonces, después de haber estado escuchando durante muchos minutos el debate, es el que necesita traerlo toda a la tierra y decir, oye, ya ha pasado la tormenta. El que abrocha. Y se le da muy bien. Yo, como conclusor, siempre salgo con una sonrisa. Tengo que dar la sensación de que estoy muy seguro de que mi línea ha prevalecido en el debate. Y explicar qué falla en la línea de equipo contrario, qué se queda en pie la mía y qué debe resaltar el juez. ¿Y de Laura, que ha sido la primera persona que ha hablado hoy? Sí. Bueno, pues Laura es que es muy simpática. Tú la ves ya llegar y tú dices, esta chica es que es encantadora. Y eso transmite mucho. Cuando te están escuchando, si tú ya transmites una buena imagen de empatía, de simpatía, es que tú tienes ganas de escucharla. Si va a una persona seria, desmotivada, que te va a contar una historia, no la va a escuchar. Pero ella tiene esa virtud de ser tan simpática. Nada más que su forma de estar ahí, de existir, es simpatía. Uy, su forma de existir, qué bonito. Su forma de existir, qué bonito. Es muy dulce. Lucía es una líder, ¿verdad? Sí, una crack. ¿Una crack? Sí. Eso se puede decir también en el debate. Como has dicho storytelling, has utilizado exordio, habéis utilizado la conclusión. La crack de la oratoria. Sí, al final, a ver, no dejamos de ser jóvenes y nuestro lenguaje también se tiene que ir incluyendo. No podemos transmitir ideas con un lenguaje del siglo XIV, ¿no? Pero sí, es una crack, es verdaderamente una líder y que hará cada vez más en estos meses y ya después de haber ganado este premio, que antes también lo era, pero ahora como más reconocido, inspira mucho a las nuevas generaciones que tenemos dentro del aula, incluso también las que hay fuera en otras asociaciones. Entonces, le inspira porque ven en ella una mujer, que aparte de ser la primera mujer que ha ganado este reconocimiento, pues es posible que pueda seguir abriendo esa veda al resto de chicas y al resto de personas que, bueno, pues la tienen como referente. Qué bonito, ¿no? Hay fisuras en absoluto en este grupo, ¿no? Es como una familia. Sí, es una auténtica barbaridad. Bueno, pues yo he estado encantadísimo de teneros aquí en este programa Campus Global y, bueno, me gustaría que invitaseis, y ahora sí que miramos a cámara, ¿verdad?, que invitaseis al alumnado de la Universidad de Jaén a participar en ese aula de debate. A ver, ¿qué les podéis decir? El aula de debate, como muy bien antes ha dicho, es una familia. Es decir, es un sitio donde vas a mejorar mucho tu oratoria, con un trabajo muy fuerte, pero que va a merecer mucho la pena. El aula es un sitio donde recibes muchísimo más de lo que esperas. Recibes amigos, recibes experiencia única, cosas que se quedan siempre en tu corazón y, sobre todo, la experiencia de ir por toda España conociendo a gente súper variopinta y debatiendo. O sea, es increíble. Yo, por mi parte, si quieren vencer sus miedos a la hora de hablar en público, si quieren saber exponer, si quieren que su futuro profesional y académico sea un poco diferenciador que el resto de gente que se apunta a hablar de debate porque van a aprender esas habilidades comunicativas, incluso también habilidades de gestión de personas y tal, que no la van a encontrar en ningún otro sitio. Yo creo que sí, todavía no has encontrado tu eco en la sociedad, porque muchas veces venimos a la universidad y decimos, ¿qué hago yo aquí? No encuentro, no tengo un grupo, no encuentro mi sitio, no sé qué voy a hacer con mi vida. Cuando entras al aula de debate te das cuenta que tienes un sitio, que eres muy bueno en alguna cosa que tú no habías descubierto y que no te estamos diciendo que vengas aquí a debatir, porque no todo el mundo quiere debatir. A lo mejor vienen a aprender o a lo mejor vienen a hacerte fotos y vídeos, porque también tenemos nuestro personal de cámara y nosotros acogemos a todo el mundo. Entonces, si quieres encontrar ese sitio en la sociedad, en tu vida, nosotros te esperamos con la abraza abierta. Antes de que hable, Laura, eso me ha interesado, ¿tenéis personal de cámara? Es decir, ¿que os grabáis con los móviles o que…? Tenemos gente especializada que le gusta esto y a lo mejor ellos no debaten tanto, porque por lo que sea, nosotros no obligamos a nadie, pues prefieren venir, se dedican a hacer fotos, a hacer vídeos de los torneos, todo lo que es la comunicación audiovisual. Hay gente que le gusta, a lo mejor no estudian eso, pero le gusta y nosotros le damos todas las herramientas posibles para que lo desarrollen dentro del aula. Laura, este es el papel normalmente de nuestro querido Francisco Javier, que es el de concluir, pero hoy te toca a ti. Así que, de todo lo que has vivido aquí, de esta entrevista y de los accidentes inesperados que se pueden dar en ella, a ver, ¿cómo concluiríais? Pues yo concluiría diciendo que al final en el aula de debate somos como una familia. Yo soy la más novata de todos los que estamos aquí, yo llevo un año y al final me han acogido muy bien. Si es verdad que hay que trabajar muy duro, hay que ir con muchas ganas, pero al final conforme vas viendo los frutos vas teniendo muchas más ganas, te apuntas a un bombardeo, como digo yo, porque yo me apunto a todo. Y cada vez más hacemos más familias, nos viene muy bien para nuestro entorno académico, para nuestro futuro laboral, y veo que es muy importante estar aquí. Y tanto, porque llegado el momento en el que, por ejemplo, tengáis que acudir, o el alumnado tenga que acudir a una entrevista para un trabajo, la plusvalía que aporta el saber comunicar y expresarse, es desde luego, vamos, diferencial al máximo. Bien, pues al final tenía tu nombre apuntado, y he estado ahí calibrando un poco, yo para los nombres soy bastante malo. En clase no me gusta señalar, pero a veces se me olvida que es Juan, que es Pedro, y si está en la última banca, pues ya qué decir. Hugo Desir, un placer, muchísimas gracias. Igualmente. Por haber acudido. José Miguel. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lucía. Gracias de verdad. Francisco Javier. Un placer, enorme. Y Laura. Muchas gracias. ¿Queréis despedir el programa? Esto se llama Campus Global. ¿Queréis despedirlo? Pues lo despedimos aquí entre todos. Dándole las gracias a nuestro querido José Antonio Ruiz Eliche, que estuvo en las labores técnicas, también a nuestro querido Roberto Torres, nuestro community manager, y lo despedís entre todos, el aula de debate de la Universidad de Jaén. Pues despedimos el programa de hoy, con muchas ganas de que lo escuchéis sobre todo, y que sigáis escuchando el programa, porque vemos que hay temas interesantes. Así que os lo recomendamos. Gracias. 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 Gracias.